¿Dónde está la mancha más salaria? El pasito del Gavila se baila así, se baila así El pasito del Gavila se baila así, se baila así Mueve que mueve, mueve tu colita, mueve que mueve, mueve sin parar Mueve que mueve, mueve tu cuerpito, mueve que mueve, mueve sin parar El pasito del Gavila se baila así, se baila así El pasito del Gavila se baila así, se baila así Mueve que mueve, mueve tu colita, mueve que mueve, mueve sin parar Mueve que mueve, mueve tu cuerpito, mueve que mueve, mueve sin parar Arriba, los brazos, arriba, las manos, arriba, los brazos La familia, la vaca se llama, el saco de los oyeros, familia Resurrección Este es el paso del Gavila, Gavila por aquí, Gavila por allá Este es el paso del Gavila, Gavila por aquí, Gavila por allá Un, dos, tres, cuatro Para Rosita Para Rosita, para todas las chicas Gracias a todas las amistades, gracias a todas las amistades Rubenita Blas, Benedito Ramos, la gente de Cucuya, con mucho cariño Y la maravilla, arriba la marito, arriba la marito Se arriba la marito, se arriba la marito, se arriba la marito Se arriba, se arriba Pasito del Gavila, se baila así, se baila así Pasito del Gavila, se baila así, se baila así Mueve que mueve, mueve tu colita Muve que mueve, mueve sin parar Es el paso del Gavila, se baila así, se baila así Pasito del Gavila, se baila así, se baila así Mueve que mueve, mueve tu bolita, mueve que mueve, mueve sin parar Mueve que mueve, mueve tu cuerpito, mueve que mueve, mueve sin parar Así, arriba, mueve tu brazo, así, arriba, la mano, así, arriba, la chera, así Mueve que mueve, mueve tu bolita, mueve que mueve, mueve sin parar Mueve que mueve, mueve tu cuerpito, mueve que mueve, mueve sin parar Y donde está la chica Incupa que quito ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Pues los hombres fieles Ponte Y así como Pedro Saavedra Así como Armando Vargas Así como Jamell Rojas No podemos hablar lo mismo Así como Cristian, así como Jesús Campos Claro que sí Vamos a unibar con todo el espectáculo Chatura con voces Y nos servimos a todos Eso, eso, eso Torsura De Guadalajos Nobles Lenny Melo, la gente de San Juan de Chorvíos Rico Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Con el baile de la industria Vamos todos a rumbear Con los hermanos a pedra Vamos todos a gozar Báilalo, báilalo, báilalo por aquí Gózalo, gózalo por allá Báilalo, báilalo por aquí Gózalo, gózalo por allá Arriba, arriba Arríba, las bolas Arriba, las bolas Arriba, las bolas Padre Lito de la Rosa, Henry Rodríguez, Manito Vipo con mucho cariño para ti La Chevas, arriba, los brazos, la Chevas, arriba Para la gente de Puente Lurín, Henry Gazas, con los ganas, rico Toma la cintura, toma la cadera, toma la cintura Padre Lito de la Rosa, y todos arriba dicen, beso, 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 beso Familia Meno, donde sea la Familia Meno, donde sea la Familia Meno Arriba Familia Meno, Familia Rivera, para la gente de Santanián La Familia Alejandro Matos, con mucho cariño Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Con el baile de la industria, vamos todos a rumbear Con los hermanos a pedra, vamos todos a gozar Báilalo, 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 báilalo por aquí Aferro, báilalo, báilalo, báilalo a báilalo, báilalo por aquí Cerveceria de la Ilú, de Jorge Mero Paucar, quebrada verde, Pachacamac, al predito locales La gente de Fuente Lulín, que me invita papaya Nancy La Rosa, con mucho cariño ¡Ripo! Vamos a saludar a nuestro público, Gamel Rojas Vamos a saludar a nuestro público Empezamos por... ¡Ripo! 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 ¡Ripo!